La pandemia no permite que la Orquesta Sinfónica Villaclara celebre su aniversario 95 de forma presencial. Sin embargo, muchos de sus sueños se realizan. Ya tienen un local en vías de transformación, un patrimonio rescatado, y se obra en difundir la trayectoria de tan emblemática agrupación a través de redes sociales. Diversos productos audiovisuales se encargan hoy de celebrar la historia de la Sinfónica Villaclara. Spot, breves cápsulas promocionales, la filmación de un documental y la inserción en medios de comunicación. Y en la preparación de sus músicos, en este sentido, lo que ha favorecido de manera muy positiva en el desarrollo de la sección de los vientos madera y de los vientos metal, como tal dentro de la orquesta como un todo. Ya visto desde la parte de las cuerdas, de la sección de la cuerda, pues un poco es el trabajo y el ingreso que ha tenido la propia institución de aquellos niños que fueron formados en nuestras escuelas de arte y que hoy ya son músicos profesionales dentro de esta institución. Los músicos, desde lo individual, no dejan de ensayar y aunque las giras y conciertos por el momento no se pueden realizar, la Sinfónica Villaclara se visibiliza en páginas personales y en diversos sitios institucionales. La idea está en connotar 95 años de labor musical. En este tiempo de silencio, por decirlo de alguna manera, de silencio musical entre comillas, hemos estado haciendo trabajos de recuperación del archivo junto a la estudiante de musicología del Instituto Superior de Arte, Gemay Castillo, quien ha hecho un trabajo minucioso y exhaustivo de toda la reorganización de nuestro archivo musical, lo que garantiza y posibilita la viabilización de tener todo este repertorio en orden y listo para la hora de un montaje. La Sinfónica Villaclara respira con salud 95 años de vida artística. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.